Amigos, bienvenidos a las noches de pócar en Azteca 7. Está a punto de iniciar la mesa final de la Copa Belayo. En ella participan auténticas leyendas del pócar de alrededor del mundo. Y bueno, pues nosotros estamos listos. Yo soy Inés Sáenz y esto es WPT México. ¡Comenzamos! Es un gran privilegio que durante la competencia estén conmigo Ángel Guillén y Santiago González. Ellos son nuestros especialistas en pócar. Santiago, ¿cómo estás? Bien. ...durante este viaje maravilloso del World for Cartoon México. ¿Y qué les parece? Porque ellos no se echaron tantas porras como realmente merecen. Vamos a conocerlos un poquito. Pues nosotros podríamos estar platicando, pero la realidad es que lo que está pasando en la mesa final, vaya que es interesante. Así es que vámonos directamente con nuestros especialistas Ángel y Santiago para que nos cuenten qué sucede en esta mesa final. Luego de John Caridad, que le lleva casi el doble de fichas al segundo lugar, que es el norteamericano Phil Levy. Y además, bueno, pues yo no sé quién va a parar al australiano y lo baja de liderato. Lo que sí sabemos es que en el pócar puede pasar lo que sea. Vean que próximamente podrás descargar la app con la que tendrás un mundo de juegos para no aburrirte. Con WPT Go by Azteca Play, gana esta flor de piel. Es increíble lo que está sucediendo en la mesa. Pero no olviden que próximamente podrás descargar la app con la que tendrás un mundo de juegos para no aburrirte. Con WPT Go by Azteca Play, gana estés donde estés. Vámonos a una pausa y continuamos aquí. Desafortunadamente, Road Bakery está eliminado, pero el británico tuvo un gran torneo que lo hizo quedar en quinto lugar de esta mesa final de la Copa Belayo. Seguramente lo veremos de nuevo en un futuro. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero no se vayan que en un momento más regresamos con las noches de pócar del WPT México. Amigos, tenemos una cita. Nos vemos en el emocionante desenlace de la Copa Belayo en el siguiente episodio. Hasta entonces, mi nombre es Inés Aens y esto fue World Poker Tour México.